Yo sé lo que sé, no quiero molestarme, y si no esté sabido, decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano, y por lo que me hace un año Me quedo así conmigo, me voy a confundir, y por lo más amable Y que no es imprescindible decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó contigo Y que se pierda el cielo, oye que va a conseguirlo Me gusta mucho que le llévese Que la despierte con un beso en la papaya Que le regalen una hermosa rosa roja Dice Que nunca cruce por su mente traicionar Dice Eso mi amigo Eso la madre Y el grito de la señorita Y el grito de la señorita Que nunca cruce por su mente traicionar Y que no es imprescindible decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó contigo Y que se pierde el cielo, oye que no ha conseguido Me gusta mucho que le lleven un beso en la papaya Que la despierte como las buenas mamadas Que le regalen una hermosa rosa roja Dice Ese detalle es el que más sabrosa Cuando un saludo debe su abuelo al esperarse Que ya no tiene lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente presionarle Eso mi amigo, eso la más sabrosa Eso es un grito Vamos a continuar para toda la raza, compadre Pero antes quiero escuchar un grito de toda la raza Que está agarrando el peón esta noche Y arriba las mujeres Pero arriba la carpa, güey Todas se chingan arriba la carpa Y arriba la raza que le va a los pinches rayados Qué pinche morredo trajero, compadre A ver la raza que le va a los pinches Ya te chingaste, güey Piel América No se escucha, no se escucha Piel América En la mesa aquí, número 345, güey Este gato se está tomando whisky, güey Whisky, güey ¿Cuál de los dos? ¿El qué? Quiero que sepan, güey Grazie a todos La rueda La rueda